Señor Lucretti, discúlpeme, le pido perdón, perdóneme. Pase, pase, no payase, Carrascosa, siéntese, ¿dónde se había metido Carrascosa? Hace 15 días que lo estamos buscando en este geriátrico, ¿dónde se había metido? Ya sé, eh... Y si ya sabe por qué se atrasa, ¿por qué no paga la mensualidad como corresponde del 1 al 5 de cada mes? Le explico, le explico. Yo tengo el sueldo congelado en este momento, entonces tengo que salir a hacer una changuita para poder juntar la plata, para poder pagar la mensualidad de mi mamita. ¿Y a mí qué me importa, Carrascosa? ¿Qué me importa? Yo también tuve problemas de congelamiento, Carrascosa. ¿No va a volver a oscurrir? Claro que no, porque ya la sacamos de la heladera. ¿A quién, señor, sacó la heladera? ¿De quién estamos hablando, Carrascosa? ¿De mi santa madre, mamita querida, de mamita? Por suerte que su madre se murió. Porque si no, no sé qué sería usted capaz de inventar con tal de seguir atrasándose en el pago de la mensualidad. ¿Pero cómo que se ha muerto mi madre? Usted me dice que mi mamita se murió. Sí, y fue un asco, además. Vomitaba verde, se cagaba, enchastraba todo. Los empleados no querían limpiar porque saben que usted está atrasado en la mensualidad. Y esto retiene el cobro de sus sueldos. ¿Pero cómo no me avisó nadie, señor? No, no, no diga, no diga eso, no diga eso. Le avisamos, Carrascosa. Le mandamos una carta, documento, con todo el detalle del adultado, más los punitorios. Pero estamos hablando de mi madre. Y yo también estoy hablando de su madre. ¿Se cree que fue muy agradable no tener plata para enterrarla? Los funebleros no mueven un dedo si no hay calle. ¿Pero qué hizo con mi madre, señor? Con mi santa madre, mi mamita, querida. Primero la guardamos en la heladera. ¡Qué horror! ¿Cómo? Ya lo creo, ya lo creo que fue un horror. La comida agarró uno a la baranda espantoso. Hubo tres viejas que se nos murieron de inanición porque le tomaron asco a la comida. La cosidera la quería mandar a la facultad de medicina. ¿A la comida? La comida en el... Carrascosa, ¿de quién estamos hablando, Carrascosa? No sé, no sé, no sé, de mi madre. Usted me acaba de decir que mi madre ha muerto. Sí, Carrascosa. Ha muerto mi santa madre. Sí, Carrascosa. Madre, mamita de mi vida. Tranquilícese, Carrascosa. Fue una joda. Fue una joda. Venga, pare, fue una joda. Ah, fue una joda, los... los mamitas no se murió. No, no, su madre se murió. Fue una joda que le mandamos una carta documento. Acá tiene la factura, Carrascosa. Pase por administración y pague.